Sin duda alguna la visita del turismo carretera y del turismo nacional en la ciudad de Termas nos dejó un gran fin de semana. Por eso desde la producción del podio les preparamos este material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo que fue la quinta fecha del turismo carretera en la ciudad de Termas les presentamos a nuestros pilotos nuestra pregunta típica del podio. Y esto nos contestaron. Si pudieses prestarle tu auto de carreras a alguna personalidad, a algún piloto internacional o a uno de aquí, ¿a quién se lo prestarías para que dé una vuelta? No tengo problema. Quienquiera que lo use, de hecho no tiene llave, pero bueno, estaría para que lo arranque. La verdad que los chicos del equipo después trabajan bien por las dudas que pase algo. Si pudieses prestarle tu auto para que dé una vuelta a cualquier personalidad, a cualquier piloto, ¿a quién se lo prestarías? A mi papá. A mi papá. A mi papá. A mi papá que le gusta el automóvilismo, a mi papá que le gusta el automóvilismo. Él le hubiese querido correr, no pudo correr solamente con una carrera. Si pudieses prestarle tu auto para que dé una vuelta a alguna personalidad o a algún piloto, ¿a quién se lo prestarías? A mi papá, que es el que siempre me bancó. Se lo daría una vueltita que disfrute él también. ¿Y que venga aquí a Termas? Está acá, está acá. Está acá a Termas. Así que no habría problema. Si pudieses prestarle tu auto para que dé una vuelta a un piloto internacional, ¿a quién le prestarías? Bueno, es muy amplio, pero soy fanático de Lewis Hamilton, así que sería un placer para mí que él pueda manejar mi auto. Si pudieses prestarle tu auto de carrera para que dé una vuelta a alguna personalidad o a algún piloto, ¿a quién se lo prestarías y por qué? A nadie. ¿La auto no se presta? No, olvídate. Mi hermana como mucho para que se suba, pero si no, no, no. Muy poquitos. Si pudieses prestarle tu auto de carrera a una personalidad o a algún piloto de la grilla, ¿a quién se lo prestarías y por qué? Que corran el TC, digamos. Claro, personalidad o algún piloto para que dé una vuelta en tu auto. Se lo prestaría a algún amigo. A un piloto ya tienen la oportunidad de manejar sus autos. Se lo prestaría a algún amigo que Pablo Soriano, que siempre me acompaña a todas las carreras, le gusta el automovilismo, así que si algún día se podría, se le daría una vuelta a él. Si pudieses invitar a un piloto de la Fórmula 1 a que venga el TC, ¿a quién y cómo se lo dirías? Me invitaría a... yo soy o era hincha de Richardo, ahora soy hincha de Lando Norris, así que invitaría a Lando Norris. No puede venir Lando Norris, invitaría a Richardo. Si pudieses invitar a un piloto de la Fórmula 1, ¿qué le dirías desde el TC? Si pudiera invitar a qué, ¿para que lo maneje? Para que venga el TC a correr. ¡Oh! Los invitaría a todos, soy más simpatizante de Louis Hamilton, siempre lo seguí por todos lados. Le diría a Louis que es interesante el TC y que se dé una vueltita para que sienta lo que es. ¿Y en qué circuito lo invitarías a que corra? No sé, Terma sería bien. ¿Y qué le dirías a Hamilton sobre el TC? ¿Cómo lo invitarías a que venga el TC? Le mostraría la pasión que tienen los argentinos, el público. Yo creo que eso, uno que ha tenido la posibilidad de quizás viajar y ver el automovilismo estadounidense y europeo, cuando les muestran la pasión con la que se vive, se vuelven locos. Así que yo creo que con eso alcanza y sobra. Si pudieses invitar a un piloto de la Fórmula 1 a que venga una carrera del TC, ¿qué le dirías y a quién? Ah bueno, ahí sí, si me la pones así, le diría a ver si pueden dar una vuelta en Rafaela con el turismo carretera a 290. Ahí sí, obviamente sería una locura, pero los quiero ver arriba de unos aparatos de estos. Obviamente sería una linda prueba, ¿no? Lo vimos con Rubens Barrichello en un TC, le gustó, así que nada, ¿quién te dice que en algún momento algún piloto actual de la Fórmula 1 se suba? ¿Qué le dirías a algún piloto de la Fórmula 1 sobre el TC? Invitarlo a que venga, por ejemplo, a Max Verstappen, ¿qué le dirías? Que venga y se sube, a ver cómo le va la Fórmula, obviamente, que bueno, uno de los mejores pilotos del mundo. Muy técnico en la Fórmula 1, todo muy digitalizado. Estaría lindo verlo, seguramente, con un poco de experiencia, no desentonaría en absoluto. Estamos hablando del múltiple campeón del mundo, pero le invitaría a que se suba en TC. Y capaz que en un termo río, en un circuito brillante, como está acostumbrado, pero en un circuito más viejito para que sienta un poco más el vigor del TC. ¿Y vos qué le invitarías a la Fórmula 1? ¿Yo? A Leclerc, yo le invitaría a Leclerc. ¿Te gusta Leclerc? Soy fan de Ferrari, ¿para qué vamos a vender? Está bien, está bien. Bueno, me da gusto, espero que lo disfruten, un fuerte abrazo.